En la madrileña Puerta del Sol ha acogido este mediodía una nueva concentración en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana. Los asistentes que han participado se han encerrado simbólicamente detrás de unas rejas, se han amordazado, porque eso dicen es lo que hará esta nueva ley que se aprueba el día 1, amordazar sus derechos. La nueva ley entrará en vigor el próximo miércoles.